Si encuentra usted a un señor vestido con una chaqueta, con pelo, la chaqueta es roja, tiene unas gafas parecidas a la de usted, solo que más grandes, pelo grisáceo y una barba muy esbelta. ¿Qué tenemos en el pueblo, patrón? Ese. No estoy seguro que era así, pero... Vivo acompañado con aproximadamente 5 o 6 personas. ¡Dios! A ver, he visto un grupo de personas en caballo, pero no estoy seguro si eran ellos. Vale. Bueno, Henry Finn me ha dicho arriba que puede que no sea esa persona, pero igual me gustaría hablar un poco en privado con él. Me gustaría a mí también. Nos gustaría, nos gustaría en realidad hablar un poco en privado con ese del abrigo rojo que dice Henry. Sea o no sea, claro. No sé si es importante, pero yo encontré a Finn. Venía llegando en un marco y llego a Blackwater. Sí, esa historia nos la ha contado. Ah, perdón. No, no, no te preocupes. A ver, yo si puedo hacer algo, la detendría y os lo traería, pero no tengo lazo. No, no se meten problemas. Sí, y menos con todo lo que está pasando últimamente. A menos que tenga experiencia en tiros, amarres y ese tipo de cosas. Sí, por eso. Yo no me acercaría. Ah, si tienes experiencia, es cazador. Sí, pero no es lo mismo cazar a un animal que cazar a un humano. Ya, pero yo creo que es más fácil a un humano incluso. No se cree. Bueno, con que nos brinde información, por eso estamos completamente agradecidos por el momento, señor Billy. ¿Billy me dijo? Sí. ¡Ah! ¡Ay, madre, ahí viene la lima, perdón! Eh, bueno, no me respondieron. ¿Tienen las cuerdas? Ah, no. No, tenía solo las marcas. O sea, pasase lo que pasase, pasó hace relativamente tiempo. Ok. Tenemos un lapsus de tiempo de aproximadamente unos 30-45 minutos. Podrías, podrías preguntarle a Madison si te permite o si está posible que fuera, ¿sabes? Coño, qué susto. ¿Es una experiencia que tienes para rastrear animales? Sí, qué ching. A lo mejor y nos lleva con el animal que ha hecho esto, ¿sabes? Bueno, yo voy adentro a ver si Madison te dice algo. No, está todavía ocupada con... Sí, pero no sé, por si acaso. Tarda. Voy a estar por el salón. Tranqui, tranqui. Ho 하나... ¿No? ¿Hacer... Sí. ¡Ú, eres una? A ver. ¿Estás escuchando? ¿Necesitas algo? ¿Un balde? No, no es de verdad Vale, vale, vale ¿Vía? A ver, espera Ah, sí, 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 claro. ¡Ah, sí, sí! Ahora te voy a ir pasando, aparte del odio. Uy, 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 uy. Bueno, no está de más, ¿sabes verdad? No se lo voy a dar a Henry ¿Qué le pasa? Si queréis podéis iros sentar adentro en el comedor ¿Qué ha pasado conmigo? Pero, ¿y el animalón? Te ha traído solomillo el rascabucho No te va a hacer nada Sí, para este mal rato, Henry El puma no te va a hacer nada, rascabuche, créame Si le estoy dando la espalda, yo... O sea, algo es que le duele la cabeza a la Marshall Marshall, por favor, que no le duele la cabeza Que si a usted le duele la cabeza Ah, no, sí, tranquilo, tranquilo Muchísimas gracias No, por suerte no tiende a dolerme la cabeza Ella es muy tranquila Qué bueno Bueno, pues vamos a entrar un poco Sólo ataca, muerde y mata cuando yo le doy la orden Gracias Disculpe, señorita, toma ahí, toma Tomen asiento por aquí Sí Gracias Nada Falta una barriguita Verija Bueno, barre Ay, perdón, parece que te había ido Estás llena de morados Y de marcas que no me gustan nada En tus muñecas Y en tu cuello Te han golpeado fuertemente Vamos a... Voy a desinfectarte las heridas Esto quizás te duele un poco Voy a ponerte un tónico Intenta... Intenta... Intenta estar relajada y tranquila De acuerdo Vale, bien, está cerrada Hombre, Billy, creo que no es el mejor momento para escuchar música No, no, la verdad que no Lo siento O lo mejor sí Puedes dejar de caminar para todos Estoy nervioso, quiero ver si está bien Me pone más nervioso a mí Eh, y a mí A mitad terra en racabuche No, quiero que lo busquen Si puedes Bueno, nada más déjame ver Que el señorita ya está bien No, nada más déjame ver No, nada más déjame ver A ver, bien Ayudando un poquito Incorporate un poco Voy a quitar esto En la espelda tienes moratones muy fuertes Ay, hija mía ¿En qué líos te has metido? En la santa no? No, nada más así Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te ha ocurrido y qué te hayan hecho? No te va a volver a ocurrir. ¿De acuerdo? ¿Qué te ha ocurrido? Háblame. Háblame, Bia. ¿Me oyes? ¿Bia? Bia, necesito que me hables. ¿Bia? Vale. Pues nada, no digas nada. Incorpórate despacito conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hija mía... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No. Vale, espérate. Y ahora me escuchas. Y ahora me escuchas. Ahora... Ahora me escuchas. Hostia puta. Es que si te escuchaba. Ah. Pues dímelo. Bueno, pues un like por... Por el joder. Que se ha escuchado hasta en Valentine. Sí, escúchame. Escúchame. Hostia puta. ¿Puedo hacerlo yo? Uy. Con estas cosas me gustaría tener casa propia. Con la habitación del streaming insonorizada. Sí, ¿no? Porque yo me meto mucho en el papel. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo? Imagina tu padre. ¿Qué ha pasado? Ya está acostumbrada. La gente. Por cierto, hoy no me iré muy tarde tampoco. Porque mi cabeza... Recuerda que... Ando pochito. Ando un poco...